Hemos dejado atrás equipos como Francia, Suiza, Brasil, que estaban antes entre los primeros ocho, lo hemos dejado abajo. A nivel sudamericano somos la segunda selección después de Argentina. Lo positivo es que probamos varios jugadores en este Mundial, como Matías Juguero, que fue el arquero titular. Anduvo muy bien. Y bueno, se van sumando jugadores para los próximos procesos, todo, y ya va a ser un recado. Ya cada vez la camada de jugadores a nivel de selección son más. Antes eran 12, 14, ahora ya tenemos un universo de 20, 25 jugadores que pueden estar en la selección. Sí, lógico que nos ha servido para la experiencia de los jugadores, todo eso. Encontrarte con un equipo italiano que antes te jugaba y te ganaba por goleada y te pintaban la cara, todo eso. Hoy encontraron un equipo italiano, mezquino, que se mete a un cuadro chico, todo, ante Chile. Sí, esta es la posición de Bocha. Quiere decir que algo nos preocupamos. Es decir que para nosotros ha sido todo positivo. Mantuvimos mucho por la posición de Bocha. Tratamos de quitarle la Bocha a los grandes equipos. Sí, más allá de las marcas, de los marcadores amuntados, pero se les trató de jugar igual, igual. No refugiarse atrás de la zona y esperar por un contragolpe y tener la suerte de hacer el 1 a 0 y ganar el partido. Sí, cuando salimos a buscar el partido contra Argentina y España también, bueno, tuvimos las ocasiones para coquetar, pero la aprovechamos y los contragolpes nos liquidaron. Por supuesto que no es mi último mundial. Tengo toda la intención de llegar al próximo mundial. Voy a tener 31 años. Nada, esperar, llegar bien para el próximo mundial. Nada, el balance es positivo. Cumplimos nuestro objetivo, que era quedar dentro de los 8 primeros del mundo. Es cierto que tuvimos la posibilidad incluso de meternos dentro de los 4 mejores. Nos enfrentamos a Argentina, que es dueña casa. Logramos hacerle un primer tiempo bastante bueno y después ya nos vimos derrotados. Ahora tuvimos la posibilidad de quedar quinto, que también era un mejor resultado que el que obtuvimos, pero bueno, nos vamos contentos y felices por todo lo que hemos logrado. La verdad es que Italia siempre ha sido un rival muy duro. Nos jugó muy cerrado atrás, ha hecho los últimos partidos, ha jugado de esa manera. Y la verdad es que nosotros no estábamos acostumbrados a jugar contra un equipo así. A ellos les dio resultados, así que bien por ellos, pero nos ganaron bien, justamente. En el mundial anterior hemos salido novenos y haber subido tres puestos muy buenos. Así que felices, nos vamos con una satisfacción muy grande, porque nuestro principal objetivo era estar entre los ocho y queríamos quedar quinto obviamente, pero no se pudo, así que por eso es la de igual feliz. ¿Algún saludo a los familiares? Sí, a mi familia, a mi porola, a toda la gente que nos está apoyando acá, que ahorró su plata y se vino acá a apoyar a Chile, así que muy feliz por eso. ¡Gracias!